Antes de que comience el video permíteme invitarte que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos Vale, vale, pues acabamos de vivir la primera semifinal que fue entre Stuart y Jace vs Lobos Temparo y Kayser No, Kayser eh, Kayser, no estoy de nada conforme pero bueno vamos a, a, no estoy tan satisfecho a pesar de que fue el resultado que esperaba No estoy tan satisfecho de como se alargó tanto pero bueno no venimos a hablar de eso en este video, ya será en otro En esta ocasión vamos a ver la semifinal, la segunda semifinal entre Zaina y Mecha contra Trueno y Letra El team que por lo visto es el favorito por lo que vi en la batalla entre Zezino y Chuty vs Trueno y Letra eh Así que, pues nada, sinceramente vamos a ver que es lo que va a dar esta batalla, esperemos que sea un batallón como la primera semifinal Así que, vamos a darle Link en la descripción porque el video no me pertenece, ¿vale? 3, 2, 1, tiempo Ok, me pone hater y fantaza Junto al lado cosas que no tienen ni a gasa Los matas un terraño porque todas sus rimas fallan Son ratas de laboratorio porque todas sus cosas fallan Todas sus cosas fallan si no tienen el fin De rapero que es muy malo y yo lo puedo destruir Es verdad, los haters me critican a mi Pero el día que me retire se van a arrepentir Estoy escuchando su discurso pero le encontré una falla Intenta ponerle pero no me tiene agalla Te reconsejo que te vayas La rata no está allí, la rata está en la batalla Tenés razón, somos ratas, che careta En eso tenés razón, no fue rima de libreta Somos pinky cerebro dentro de esa recta Porque hoy en día dominamos el planeta Claro que son ratas y son haters, crío Pasan en la batalla viendo los desafíos Van al luterraño y encima sienten frío Los dos son una rata, los dos son inventos míos Son inventos míos que decían la motosierra Su familia es mala y su boca se cierra El laboratorio de Pedro Peligro con motosierra Quiso hacer Pedro Peligro y salió Pedro Picapiedra Pero Pedro Picapiedra de que tú me vas a hablar La rata acaba de batallar Rata, silencio, no puedes hablar Eso es lo que pasa cuando un hater agarra poder social Trueno, sos muy bueno en todo el evento Yo te felicito, de verdad, estoy contento Porque sos un guacho que sí tiene talento Pero la humildad solo de pantalla para adentro Pantalla para adentro, con todo el recorrido Somos los científicos, yo y nuestro amigo Hicieron al trueno y salió y no está perdido Quisieron hacer otro y salió todo fallido Quisieron hacer otro y salió todo fallido A él en la pantalla tiene andenes En la vida tiene fanes por andenes Pero en realidad te preguntaste ¿En verdad cuántos te quieren? Todo el mundo y toda la audiencia ¿Quién quiere a trueno? Mano arriba ahorita en esta competencia Lo quiere la audiencia Esto es Reabundo, el gron del subterráneo No pa' tu competencia A ver, amigo Tu rap no tiene estilo Yo te parto, madafaka Mi frase tiene sentido ¿Querés ser un subterráneo? Está bien admitido Vos sos un subterráneo Y yo el que lo descarrilo Vale No veo a alguien por encima del otro Una batalla bastante pareja Pero no con el nivel esperado ¿Vale? Así que Y se la damos en 3, 2, 1 Vos sos muy malo Seguro que era Pedro No tienes la imitación Este se compara conmigo Pero yo no soy como vos Y después de esto Me vas a dar la razón Por parar la salamandra Contra el fuego de un dragón Esa rima es toda escrita Y no me sepa nada este crío Si que te puedo ser tu padre O te suco Yo soy tu tío Pa' Vito nunca confío Te fuiste pa' Río Porque yo sonrío Soy yo O ese flow Es muy parecido al mío Nada que ver Nada que ver Lo que te dice es puro chamullo A este rapero le gano Porque en la pista No le cuento murmullos Él quiere ser su tío Y ese es su chamullo Pasa que de pendejo Lo manoseaba el suyo La doctrina letra Que a ti se asesina Cuando llegue y la coñeta Bien boleta en la tarima Mi rap suena demasiado Boleta de la laceta Letra a ti te penetra Que aún esta rima Que se siente Que la dupla argentina Sea menos local Que Israel en Palestina Israel en Palestina Sos argentino por cierto Él dice que es argentino Con talento ¿Qué le pasa? No tiene sentimiento Por favor, cacha Sal de este cuerpo Sal de este cuerpo No fue bueno elegir Pero igual se lo gritamos Da ternura a este guachín Me pregunta cuánta gente Que me quiere a mí Por lo que veo Hoy son como diez mil Medio pelo Pero bueno, broda Hoy te gano, hijo de perra Porque soy loco como Tora No somos locales Eso dijiste, broda Ganamos sin localía ¿Qué excusa por esa hora? No están ganando No están ganando Porque saben que no tienen talento Los niños siempre Suelen ser un tormento Pero Trueno y yo Somos el vivo ejemplo De que el rap no es de edad El rap es de sentimiento El rap es de sentimiento Seguro que el rapero no me puede matar Que tengo el estilo Muy bueno Seguro que es un canimal A él lo quieren tres mil A mí tres por demás Pero esos son mis familiares Y eso vale mucho más A mí no me representan En la fase bien No entran Flow real Mamá nuevo Me parece que mi flow Hoy siempre entra Dice que no están de locales Si este es tu país No estás interesante Igual si Trueno agarra el micrófono Los dos van a estar de visitante ¡Tiempo! Vale Aquí se ve un poco mejor al team Trueno y Letra Más seguros Se ve que el público está con ellos Entonces eso hace que te sientas Todavía más seguro Y Mecha y Zaina por debajo De lo que ellos representan ¿Vale? No tanto Pero aún así Siento que pueden dar todavía más 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 Tres Dos Uno A Trueno lo quieren Por flow y muy nivel Y a mí porque mi flow Produce placer Pero pregunto yo ¿Quién lo quiere a él? Pregunto y ni su madre Me quiere responder Muy bien Por todo lo que hiciste Te quiere mucha gente Y toda te la conseguiste Pero te hago una pregunta Vos vivís por este business ¿Cuántos de ellos te abrazarán Cuando estés triste? Todos Porque yo siempre con alegría Me quieren mi sangre Y mi familia mía Me quieren mi rap Me quieren toda mi fría ¿A vos quién te quiere? ¿La profe de la guardería? No A mí me quieren mi papá Y por eso se debe Que yo está acá Y si nombro a mi papá No es problema mío Y no es mi culpa Que seas un malagradecido ¿Qué le agradecía? ¿Eso me impresiona? Tengo que arrimar Frente a la persona Casi que convulsiona No sé qué es peor Si su tamaño Su voz chillona ¿Quién te piensa Que tiene nivel? De verdad Guacho me está empezando a joder Que lo critiques por guacho ¿Con qué cara vas a hacer? Si la mayoría de tus fans Son más chiquitas que él Son más chiquitas que él Pobre palacia Se creó el mejor rapero de la galaxia Solo pongo a hacer gimnasia Mi papá es rapero El suyo, bueno, gracias Tronos Nesas debería aprender a esperar Este dice que me gritan con voz tijona Entonces letra te doy probada De tu propia medicina Claro que sí, letra te revienta Cada vez que la presión aumenta Porque te mata, aquí te revienta De una manera muy suculenta Sus seguidores son menores y entran Tú no hables mucho Que tú estás en esa cuenta ¿En qué cuenta? ¿En qué cuenta? Mencha que entra Y en qué Argentina la representa Están sus seguidores Él está en esa cuenta Pero es el que lo saca Porque somos los que restan Todos seguidores Todos igualitos Está bien todo el Saina Es el favorito Yo no lo bardeo Porque él si era chiquito A mí también me gritaba Cuando tenía voz de pito Ahora no te gritan de más Mencha resultó que tu culpa Sí que es doble moral Me vas a decir que no te gritan Mejor batalla bien Y no llores como niñita Vale En este round sí se vio un poco mejor El team Mecha y Saina Pero los dos rounds anteriores Creo que estuvieron arriba Por un poco Trueno y Y letra ¿Vale? Así que si es por eso Se la llevarían de llevar Trueno y letra Pero Posiblemente también se pueda dar Una réplica ¿Vale? En todo caso No creo que se la lleven Saina Y Mecha directamente Para mí es réplica O de trueno y letra Los cuatro siento que Por debajo del nivel Que representan Sobre todo Mecha y Saina ¿Verdad? Pero Vamos a ver ¿Qué pasa? Tres Dos Uno Vale Trueno y Letra La dupla favorita De esta noche Se la lleva Y pasa a la final Contra Stuart y Jace Una gran final Que por cierto Va a estar en mi canal Así que no te Despegues Suscríbete Si no has suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te dice cuando suba el video Así que una vez dicho esto También te invito A que me llegas Sigas en mis redes sociales Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Ahora sí Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Y comenta lo que pereza